Esta vez en la sección de TR Verde acompañamos a unos ciudadanos ambientalistas y animalistas de acá de Cali que se unieron en una siembra masiva en el Sanjón del Burro. El objetivo principal esta vez era preservar la flora y fauna de este lugar, celebrando el festival de un animal que pocos recuerdan pero que habita desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Hoy nos encontramos en la sexta jornada de siembra un árbol de Cali, la cual busca sembrar 500 árboles para darles refugio a diferentes especies. Me encuentro en compañía de mi equipo de TR Verde porque queremos contribuir, restaurar y recuperar nuestro ecosistema. A mi me motivó salir a sembrar hoy árboles porque creo que hay que proteger los espacios verdes en Cali. Realizar cambios por la ciudad y por el medio ambiente. Que podemos salvar el humedal que es uno de los mas importantes de la ciudad. Sembrar vida y sembrar cultura. Bueno, lo que nos motiva a hacer esta siembra es que evidentemente en Cali hay un déficit arbóreo demasiado grande y ese déficit lo que ha generado es que la calidad de vida, la calidad del aire, todo esté en un completo detrimento. El río se desbordó, el agua, ¿por qué está pasando eso? Ya las casas que tenían cobertura arbórea, tenían su césped, se están cambiando por moles de cemento que vuelven el suelo a rígido y entonces el agua no tiene por dónde salir. Entonces nosotros mismos estamos conllevando a la naturaleza a que nos inunde. No es ella la que nos inunda, somos nosotros al matar los drenajes naturales que tiene la naturaleza, como por ejemplo los humedales, las escorrentías y encauzarlas los que nos meten en todo este lío. El día de hoy superamos la expectativa que teníamos, teníamos pensado que iban a llegar 600, 700 personas y llegaron 1.335 personas. Esto es un acto de amor por el planeta, por lo que es un acto de amor propio y la gente está respondiendo a eso. Aquí estamos agrupados más de 14 organizaciones, estamos agrupados más de mil ciudadanos y miles de seguidores que tenemos en las redes sociales que decimos, sí, hay que proteger el medio ambiente, sí, no podemos seguir destruyendo. Y adicionalmente, ¿por qué en este sector exactamente? Es porque este es el único sector que queda de conectividad entre los farallones de Cali, que están en la parte de atrás nuestra, y el Sanjón del Burro que finalmente se conecta con el río Cauca pasando por el río Lilio. Y son zonas que hay que proteger. En Cali hay que proteger los cinturones verdes, porque donde no los protejamos en 20 años no vamos a tener ciudad, vamos a tener es una selva de concreto, vamos a mirar para todo lado, y va a ser imposible vivir en una ciudad colapsada con el concreto, colapsada del calor. Y tenemos que preocuparnos por esto, porque vienen nuestros hijos y el mundo no se va a acabar mañana. Todos somos jóvenes y este es el planeta que nos va a quedar. Antes nos decían, bueno, ustedes son el futuro de Colombia, bueno, ahora somos el presente. Siembren, cuiden el medio ambiente, que es el único recurso que realmente importa, el único recurso que realmente tenemos. Entonces los invitamos a todos a que participen activamente, no solo comentando en redes sociales, sino con acciones concretas, como estas y como muchas otras. Y que se tomen y que se personalicen de su ciudad, porque esto es de todos y vamos pa'lante. Y listo, tenemos nuestra planta, que la vamos a llamar Tiempo Real, porque con ella vamos a marcar nuestra generación.